Aquí TV presenta un boletín informativo. Gracias por continuar con nosotros. Las lluvias de ayer volvieron a crear una situación difícil en Puerto Plata, donde incluso se inundó el aeropuerto Gregorio Luperón. La terminal fue cerrada y los vuelos fueron desviados a los aeropuertos Las Américas, Punta Cana y Del Cibao. El agua penetró hasta la zona de chequeo de los pasajeros en la terminal Gregorio Luperón. Anoche el personal del aeropuerto sacaba el agua de las zonas que resultaron inundadas. Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!